Calle Toc Calle Toc Calle Toc ¿Qué es lo que se puede ver? de oneself, de cheering los primeros vamos a estirar. y cúpanas queowanie, que hay un nodo que estáable de cuatro tases. Me comprobar a ver el companies que se quiere ver en las tarjetas que elüe. Luego voy a ir a un nodo y un nodo para ello. Vamos a pedirlo a muy pronto. Vamos desde el開始 desde el mercado. ¡Modos que los nodos frente a uno de los nodos. 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 hay un killo desde el clima es así que esta ciudad los modelos del 4 los modelos están en la 1 este es el destino es el modesto de la red por este punto vamos a ver allá por esto vamos a usar el 1 y el 2 Nose sostenible en 2 está en el número 1, que es el nombre de semua. Nose sostenible en 2 está en el número 1 y es el número. Nose sostenible en el número 3 está en el número 2 y le sigue ahí. no yo sí 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 Si volvemos abier Journey 7 desde las siècle, hasta las 2 lez 17 Ahora esta nombre Re absurdo re mi mi Mi, me, 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 Martin, Re, do, me, 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 me. De verte Paksenos... Djengilantro... Monk confidence en 3 chatas , El primer lugar es que está en 1 ¿Qué es lo que está creando? El primer lugar es que está en 1 El segundo lugar es que está en 1 y se está en 2 Y el segundo lugar es que está en 3 3 2 3 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 12 12 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 19 20 20 18 18 20 17 19 20 20 20 20 21 y ahora vamos a ver el salón número 6 porque le vamos a dejar de que no haya sal tiene que ver el salón número 6 ha bajo el salón número 6 de la salón número 6 máscilla 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 es un mismo 2 2 1 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 7 เป็นอย่างไรครับ นักเรียน รู้สึกว่า โน้ดเมื่อสักครู่ คุ้นๆ ไหมครับ ใช่แล้วครับ เพราะว่า โน้ดในห้องที่ 5 กับห้องที่ 6 นัน เหมือนกับห้องที่ 1 และห้องที่ 2 worthy ทีนี้ เรามาลองอ่านโน้ดในห้องที่ 7 และห้องที่ 8 ไปพร้ depiction แล้ revive หน้า fossils โน้ดในห้องที่ 7 ตัวแรก จะคิด ชิดเศ้นที่หนึ่ง บ้าastern ตัวอะไรคุวร selbst ตัว เย onze เยี่ยน โน้ดตัวที่ 2 ก็คิด Nose 3 es el menos el primero y está la celda de 1 sexo Complete la celda se dice que es nuestro mundo El nose de 7 es el número 2 Nose de 1 chúrate Nose debe ser cada uno de 1 chúrate Y no tiene 2 minas Nose de 8 En este lugar, nos vemos en el número 8 Nose de 8, nos del 2 es todo el tiempo es el nombre node el nombre node está en el rio en red 1 ¿ciál es lo que ? es el nombre si no se está en regreso de 7 a 8 te queda es el nombre Re, re, mi, re, do. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Re, re, mi, re, do. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Re, 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 mi, re, mi, so, so. Mi, re, do, re, mi, 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 re, mi, re, mi, re, do. ¿Qué es lo que se puede hacer? el programa se Boban si hay otro vas f... lo puedes ver si hay otroominado argentino que ven ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Hay algo que expirte? Lo sé lo que es lo que es todo Dijo que... Hángo 4 Hángo 5 Hángo 7 Hángo 8 Vamos ver la pregunta ¿Por qué hay algo que expirte? ¿Por qué hango 4? Nose ten Bennett está en el깨o del cuarto número 4 teresa es 1 stomach y una y losтории de nodo 1, por ejemplo, con los hechos de 3 , y los que nodo 3, Si, los que nodo 1, con los que nodo 1, o nodo 2, Sí, es un磁 growing y tiene fe 5. Si esta actDA, ¿verdad? Porque se preguntáis que en un cuarto se ve igual que en un cuarto se debe tener que 4? o. Ahora vemos el cuartoítulo. Los adecuado en la de la sala 5 de la parte 4, y la primera opción de los adecuados. Entonces, los adecuados los adecuados dos adecuados. Cuando adecuados las 2 adecuadas, se conectuamos con el adecuados dos adecuados por 4 adecuados, Esto es el álbum de 4 álbumes. Es que la nota 2 ózvias por aquí, esta será correcta. Pero si fuera de la nota de la nota de la nota de la nota, todavía hay un álbum. Por la nota de los álbumes, hay un álbum que con una nota de 1 ózvias. No se viene por 5 puntos. Sonido por la vida. Vamos a ver el acto 7. El acto 7 es el acto 7, es el acto 7, el acto 1 acto, el acto 2 acto, y el acto 1 acto, el acto 1 acto 1 acto. Nose con el cero es igual que 3 cuero 3 cuero. Por ejemplo, hay cuero 2 cuero. Es igual que uno de los cuero 1 cuero cuero es igual que uno de los cuero. y el punto de una casa que tiene un cuadro de dos 5,000 vallos con una casa que tiene un cuadro que es un cuadro. Por lo que se junta en la casa, hay un cuadro de tres 5,000 vallos. Así que se quiera la casa de los cuadros. Ahora ve todo el cuadro de ocho siguiente. La casa que está en la casa es un cuadro de dos 3,000 vallos. Nose tonto. 1 tonto. Buena 찾ou vacuninose número 1 tonto. 15171 habrá 1 tonto, it tiene el precio de 4,0 por lo que aqui tuvimos 7,0 ¿Bienes esto aquí? Hoy en día tenemos el precio de los datos y además de tenerlo muy difícil si quienes aún no entienden o no entienden Gracias por ver el video para ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!